Hola chicos, buenas tardes. Está de promotor, vemos. Bueno, sí, como verán tengo un tradicional toro viejo en las manos. Esto es para el almuerzo de enseguida, si les parece. De paso probamos a ver si este vino, que es el clásico vino de los argentinos, realmente tiene buen sabor porque es chileno, en realidad. Sí, paradójicamente. Paradójicamente, paradójicamente teniendo en cuenta que el vino es nuestra bebida nacional, ¿no? Es la bebida nacional, ni hablar en Mendoza, industria madre. En San Juan también, Argentina es un gran productor de vino, pero sobre todo de vino de alta gama. Nos conocen el mundo por exportar muy buenos vinos, pero bueno, el mercado interno se abastece de vino que no es de tan alta gama, sino más bien de mediana o de baja gama. ¿Cuál es la situación con el vino? Y el toro viejo lo tenemos acá por una cuestión de ejemplificadora, para hacerlo más simple. Para hacer más gráfico lo que vamos a intentar explicar. Por un lado tenemos algo que se viene hablando de hace tiempo, de hace varios meses. Desde el año pasado se empezó a importar mucho vino. Siempre se ha importado vino, pero llama la atención la cantidad, el volumen de importaciones del año pasado, sobre todo desde Chile. Para poder avanzar en este tema hay que tener en cuenta dos cuestiones. Es una polémica que parte a la industria en dos. Por un lado los grandes bodegueros, que son los que importan el vino, y por otro los pequeños viñateros o productores, que son los que se ven perjudicados porque no le compran el vino a ellos, sino que lo traen desde afuera. ¿Por qué la iniciativa de importar vino, que bien decís, se realiza desde hace mucho tiempo, pero en menor cantidad? ¿Pero por qué se importa vino, Cristian? A ver, las especulaciones son varias. La industria grande, los bodegueros grandes, acusan a los pequeños productores de no producir lo suficiente. Se vienen de dos cosechas muy malas. Año 2016-2017 fueron cosechas realmente malas en cantidad de uva. Eso, según, insisto, las grandes bodegas ha hecho que falte vino. Los productores pequeños dicen que eso no es así, que en realidad hay vino, hay stock, que Mendoza tiene el stock suficiente como para abastecer el mercado interno sin ningún tipo de problema. Los pequeños productores, los viñateros, acusan a las grandes bodegas de importar vino a precio más bajo para que el precio de los viñateros locales tenga que ser, a su vez, más bajo también. Es una cuestión de rentabilidad, básicamente. Pero para tratar de poner blanco sobre negro en este tema, hemos preparado un informe donde se repasa lo que ha pasado en los últimos meses y algunas medidas que enseguida vamos a profundizar y que tienen que ver con Mendoza puntualmente. Bien, bueno, lo vemos. En los últimos meses, la importación de vino desde Chile se disparó. El dato encendió las alarmas de los pequeños y medianos productores, quienes denuncian que las grandes bodegas comenzaron a utilizar esta metodología para bajarle el precio al vino a granel argentino. Los grandes jugadores de la industria aprovecharon la luz verde del gobierno nacional a las importaciones para traer el caldo desde el vecino país. Y así evitar pagar más por litro a los productores locales, quienes luego de tres temporadas con precios por el piso, por un sobrestock, dieron una luz de esperanza. La realidad, sin embargo, fue muy diferente. Entre octubre del 2016 y diciembre del mismo año, se disparó 300% la importación de vino, pasando de 400.000 litros en el tercer trimestre a 1,2 millones en diciembre pasado, según datos del INV. Además, por esos días se conoció la novedad de que el grupo RPB Sociedad Anónima había comprado 10 millones de litros de vino chileno. El gobierno provincial acusó recibo y a principios de este año estableció, en paralelo con San Juan, un aumento en el gravamen de ingresos brutos del 4 al 6% para las bodegas que importaran vino. Aliado del macrismo, el gobierno provincial no hizo demasiado espamento teniendo en cuenta que la apertura comercial es parte medular del modelo económico de Cambiemos. Así, la situación en lo que va del 2017 se ha agravado, ya que hasta la fecha se han importado 62 millones de litros de chile. Productores de San Juan y Mendoza trabajan por estas horas en un amparo para que la justicia federal obligue al gobierno nacional a frenar la importación y así forzar a las bodegas grandes a comprar vino argentino. La situación se ha hecho palpable incluso en las redes sociales, donde circulan fotos de botellas del tradicional vino argentino con la leyenda procedencia de Chile. Las grandes bodegas han explicado que la importación de vino es consecuencia de que no hay stock en el país para abastecer el mercado interno, ya que las cosechas de los últimos dos años fueron de las peores de la historia. Los productores, a su vez, afirman que pese a eso, ellos tienen vino para abastecer el mercado interno a un precio digno y que las grandes bodegas importan para bajarle el valor al vino local y maximizar ganancias, perjudicando a los pequeños y medianos viñateros. Mientras, desde el gobierno nacional y más allá de alguna respuesta de compromiso, se ha tomado la decisión de no tomar ninguna medida para frenar la importación. En Mendoza, avanza un proyecto de ley para que los comercios anuncien claramente si el vino que venden es argentino o importado, apelando a la conciencia del consumidor para promover la producción local. Queda por ver si las medidas que se pueden tomar desde la provincia son efectivas para apuntalar a los golpeados viñateros mendocinos. Bueno, ahí compartíamos un informe contextual, ¿no?, para más o menos entender el panorama general. Y terminamos con una cuestión que es la que nos interesa. En Mendoza hay un proyecto de ley que ha tenido, ha logrado la media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, cuyo autor es el radical Ricardo Mansur. Este proyecto de ley establece que los comercios locales tengan la obligación de anunciar en las góndolas de qué se trata el vino que están vendiendo, si es vino argentino o es vino importado. El proyecto de ley tuvo sanción por unanimidad. ¿Y cómo surge este proyecto? Estuvimos charlando con Mansur, enseguida lo vamos a escuchar, pero adelantamos lo siguiente. Mansur, ex intendente de Rivadavia, preocupado por la situación de los pequeños productores, fue al gobierno provincial y les hizo un planteo de, bueno, ¿cómo podemos hacer, qué podemos hacer para beneficiar a los pequeños productores? Desde el gobierno provincial le contestaron que, bueno, que debería haber una ley para que se promocionara de alguna manera qué vino es el vino argentino y qué vino es vino importado, ¿no? Y dejar en todo caso a decisión del consumidor qué vino a comprar. Bueno, Mansur hizo el proyecto de ley, efectivamente lo redactó, es muy simple, no es más de lo que estoy explicando, se presentó en la legislatura y la semana pasada obtuvo media sanción por unanimidad. Ningún legislador votó en contra ni se obtuvo. Ese proyecto ahora pasó al Senado y se espera que en muy breve tiempo sea ley, ¿no? Bueno, queda esperar ahora y confiar en la decisión del usuario, que como bien marcabas, parado frente a la góndola, un vino mendocino y un vino de procedencia chilena elija el vino mendocino, pero digo, ¿qué factores va a haber más allá del cartel para persuadirlo al usuario? Ninguno, solamente el cartel que van a tener la obligación los comercios de poner al lado el precio, ¿no? Y esto tiene que ver porque el vino que tenemos hoy aquí, que es el famoso Toro Viejo, esta partida que nosotros compramos en un supermercado de Boy Cruz es procedencia Chile, pero hay partidas que son exactamente, tienen la misma etiqueta, es el mismo tipo de vino que es vino argentino. Bien, eso te iba a preguntar, porque si yo quiero un Toro Viejo por una cuestión de precio, porque es el que me gusta, entonces tengo opciones de poder comprar un Toro Viejo argentino. Absolutamente, en ese caso en una vinería, por ejemplo, habrá una góndola donde esté el Toro Viejo tradicional argentino y el Toro Viejo, que también es tradicional porque la marca es tradicional, pero con vino chileno. ¿Y ese más barato? No, no, es exactamente el mismo precio, sí, sí, sí. A lo que apunta Mansur es, los resortes locales para poder meterse en la discusión de el vino importado o no importado son bastante acotados, porque son más bien, tienen que ver con decisiones de política económica de índole nacional. Entonces Mansur lo que hace, con el aval, insisto, de toda la Cámara de Diputados de la provincia y se espera que también de todo el Senado, lo que hace es tratar de decirle al consumidor claramente, claramente, este vino es argentino, este vino es importado y que el consumidor decida. A ver, es optimista Mansur y qué es lo que dice, ahora lo vamos a escuchar, que la mayoría de las personas seguramente van a elegir el vino argentino por sobre el importado. Claro. Hoy la etiqueta de la parte de atrás, de la contraetiqueta, está muy chiquitito el dato de dónde procede el vino. ¿En San Juan ocurre una situación similar? Exactamente la misma situación, exactamente la misma situación. La diferencia es que en San Juan el gobernador Uñac, que es del peronismo, ha sido muy activo en el reclamo ante la Nación, sobre todo ante el ministro de Producción, el mendocino Francisco Cabrera, respecto a este tema. ¿Por qué en Mendoza no ha habido tanto reclamo oficial? Más allá de que, como decíamos en el informe, se subió el impuesto a las bodegas que importan vino. Porque el gobierno provincial es aliado al gobierno nacional. Y esto es una decisión política, digamos. Se pueden tomar ciertas medidas, pero nunca con la virulencia que sí se plantea en San Juan esta problemática. Tanto no puede patalear, Cornel. Exactamente, tal cual. Bueno, escuchamos a Manzú, les parece que explica su proyecto de ley. Visitamos distintos comercios y supermercados donde se expone el vino nacional, el vino argentino, mezclado con vino de procedencia de Chile. Entonces, como figura solamente en la contraetiqueta, no en la etiqueta que mira el consumidor, esto induce error y muchas veces toman una botella de procedencia de Chile y se dan cuenta cuando llegan a la casa y miran la contraetiqueta. Presentamos una declaración en la Cámara para que la Subsecretaría de Industria y Comercio obligara a todos los que comercian vinos importados a que identifiquen estos vinos. Que pongan lo que es vino importado en un lado y vino nacional en otro. Nos contestan de que no existe norma legal que permita a la Subsecretaría de Industria y Comercio a obligar a los comercios que identifiquen los productos importados. Entonces, inmediatamente hicimos una ley, fue aprobada en diputados, seguramente o hoy martes o mañana o la semana que viene va a ser aprobada la ley que le permita al gobierno a obligar a los comerciantes a separar e identificar los vinos importados y que el consumidor elija qué vino pretende comprar y que sepa que realmente es un vino de origen nacional o es un vino que tiene procedencia de otro país. La importación está permitida, tal es así que en el año 2009, 2010, 2011 ingresaron más de 47 millones de litros de vinos importados. Así como nosotros exportamos a Argentina más de 200 millones de litros al exterior. Lo importante era que el consumidor tuviese la oportunidad de elegir. No puede ser que esté inducido a un error, por ejemplo en los Tetra, que se vende mucho fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires. En los Tetra no figura en la cara principal, figura en un costado. Entonces el consumidor viene, toma un Tetra, un vino, cree que es un vino nacional y resulta que se encuentra después que en un costadito, en la parte superior, dice procedencia de otro país. Entonces, bueno, este proyecto de ley tiende a clarificar, a cumplir con la ley 24.420 de defensa al consumidor y lo que establece la OIB, que dice que tiene que estar en un campo visual único sin girar el envase. O sea que lo deben ver directamente en la etiqueta. Mendoza no le puede dar ventaja El Fondo Transformación a pedir créditos a tasas subsidiadas. Entonces, si vemos que una bodega, todos sabemos de la concentración que tiene hoy la vitivinicultura, compra, trae vinos del exterior, no tiene por qué Mendoza o los mendocinos hacer un esfuerzo para subsidiarle la tasa o colocarlos en programas especiales. Ahí escuchábamos a Ricardo Mansur, diputado radical, autor del proyecto de ley que obtuvo media sanción en diputados y que requiría solamente en la provincia de Mendoza. Eso también hay que aclararlo. Y ahí Mansur introducía un aspecto interesante de la discusión. Es hasta qué punto se puede dar beneficio fiscal a empresas, en este caso bodegas, que importan vino. Porque el esfuerzo fiscal obviamente es un esfuerzo del Estado, o sea de todos nosotros, para que a un sector o a una parte de un sector le vaya un poco mejor aliviar ciertas cuestiones. Lo que planteaba Mansur era si nosotros estamos dándole beneficios fiscales a ciertas bodegas o a cierto grupo de bodegas, no deberían por qué importar vino, ¿no? Claro, claro. Bien. ¿Se espera que por ahí se copie en San Juan esta situación? Mirá, hasta el momento las medidas que se han tomado y la más de fondo que fue el aumento de ingresos brutos que decidió Mendoza a principios de este año, pasar del 4 al 6% de ingresos brutos para bodegas importadoras de vino, la misma medida se tomó en San Juan. O sea, fue una decisión en espejo y acordada. Así que en este caso, si bien no surge del Ejecutivo la idea de poner carteles indicando procedencia del vino en los comercios, es muy probable que sí, que haya alguna decisión en ese sentido, ¿no? Igualmente resta que el Ejecutivo lo reglamente. Por supuesto. Esto después de la media sanción de diputados viene la del Senado, Mansur descarta qué va a pasar y después la reglamentación y la publicación del boletín oficial de la ley provincial por parte del Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.